Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estrenando un nuevo computador, mi nuevo notebook les traigo otra noticia que tiene relación con la Fórmula 1 y se trata del ya ex campeón de Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel bueno, como ustedes sabrán, Vettel ya es oficialmente piloto de la escudería Ferrari recordemos que su debut con el equipo de Maranello será el próximo año, o sea en 2015 y según lo que dice esta noticia, estuvo en la pista privada de Ferrari, de la marca Ferrari Fiorano estuvo probando un F-2012 el sábado y después estuvo trabajando en el simulador al día siguiente, el domingo y bueno, según lo que dice esta noticia, él describió su primer día como Ferrari su primer día con Ferrari como un cuento de hadas, según lo que dice esta noticia y bueno, recordemos que él es campeón cuatro veces, fue cuatro veces campeón de la Fórmula 1 recordemos que su último campeonato fue en 2013 y este año lamentablemente no tuvo una buena temporada de hecho no obtuvo ninguna victoria y ha obtenido muy pocos podios y bueno, espero que que con Ferrari vuelva a tener éxito y espero que Fettel el próximo año vuelva a resucitar a Ferrari que vuelva a devolver a Ferrari a la senda de los triunfos de la Fórmula 1 así que le deseo mucho éxito y un año muy exitoso en su debut con Ferrari a este joven alemán y bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy TF Coyote F1 nos vemos, que estén todos bien, cambio y fuera, chao